Un hombre, identificado como Einer Julio Varela, de 34 años, fue hallado sin vida en una zona en Montada, cerca del caño Las Damas, en Pelaya Cesar, con varios impactos de arma de fuego. Agentes del CTI investigan el caso. Un macabro hallazgo se produjo la mañana de este domingo 15 de septiembre en el municipio de Pelaya, Cesar, luego de que habitantes divisaron el cadáver de un hombre con impactos de arma de fuego. El caso se reportó exactamente cerca del caño conocido como Las Damas del Barrio Ciudad Jardín. El cadáver de piel etrigueña vestía un suéter color verde, pantaloneta verde con letras blancas y chanclas. La víctima fue identificada como Einer Julio Varela, de 34 años. Al cierre de esta edición, los móviles y autores del crimen eran desconocidos por las autoridades. El cuerpo fue inspeccionado por funcionarios del CTI de la Fiscalía, quienes llevaron el cadáver al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la necropsia de rigor. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.